La Lucha Libre 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 seguridad con los patrones para que vean que yo dejé las puertas abiertas tanto como en esta empresa como en la otra empresa, yo estoy libre de pecado y no me importa lo que diga la señora Fabio, la señora La Parca o los que tengan que estar aquí Ahora bueno, vienes, entonces puedes decir que vienes como independiente, defendiendo la bandera de Elite y bueno, demostrando que esta nueva generación viene con todo y bueno ya pues haciendo casi un lado a esa antigua generación como los de Fabio Claro, claro, es como siempre lo he dicho que la señora vive en su ego de que no hay luchadoras, no hay que lleguen a su nivel, creo que hemos demostrado quién es Maravilla quién es Kere y quién es Seucis, no entonces este 21 de julio nos va a tocar, no una responsabilidad muy grande, no, bueno a lo mejor ahí sí porque vamos a ir representando la Liga Elite, no, pero responsabilidad también tenemos de que la gente se vaya con un buen sabor de boca porque obviamente las independientes nos vamos a llevar el triunfo Ahora, este tienes experiencia de enfrentar rivales de esa categoría, no, hace poco tuvimos en la Azteca Budokan contra las brujas que se venían de llamar y te calentaste por ahí y dijimos que controlaste por ahí, o sea no desconoces el inventar ese tipo de luchadoras, no No, claro, yo siempre he dicho, no este, hay que este, se respetan jerarquías, no yo siempre he dicho que se respetan pero también yo digo que este no hay que dejarnos, no entonces ese no es la primera vez que enfrento a las brujas y pues te digo ese día demostramos, no demostré más que nada yo que este, que tengo calidad y que tanto como la señora Rosy, Tiffany y Miss Janet y este, cualquiera que se me pueda enfrentar o tenga oportunidad de enfrentar les voy a demostrar quien es maravilla y que tengo calidad Que podemos esperar este 21 de maravilla que sorpresa nos puede dar o que, con que nos puede sorprender a todo el público, al público de AAA y al público que también viene a ver a Lady Maravilla Pues, muchas cosas, no es, es, es muy, este no es bonito que yo te diga este, voy a hacer esto, 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 ¿no? para que vean Bueno, para que se ponga interesante, ¿no? de ver, yo sabemos que tú eres una mujer de valor es una mujer que arriesga todo o sabemos que eres una joven que, de verdad o sea, no, no, ahorita está en su apogeo y no le importa lo que digan de ella, ¿no? se ha visto Sí, 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 te digo, este, es mejor, mejor vayan vean esta gran lucha que la verdad, no es por menospreciar a mis compañeros o los de la empresa pero creo que la lucha de las mujeres ha llamado muchísimo la atención por tanto, como la tercia que tengo yo y como la tercia que tenemos enfrente entonces, te digo, va, este tengo una buena tercia y te digo, mejor vayan vean, vean bien claramente cómo acabamos con las de AAA Muy bien, o sea de hecho, otra que me dijiste tu tercia magnífica tercia, de verdad Zeusis una conocida tuya también que has luchado con ella y contra de ella o sea, creo que ustedes tienen la ventaja, ¿no? sobre de ellas y bueno, por último yo te dejo con tu público que lo despidas y también invitarlos que también va a estar en Las Vegas próximamente en el Expo Lucha que también voy a decir a toda la gente de la Unión Americana que te vaya a ver por allá Así es ¿Qué tal amigos? Les habla su amiga Lady Maravilla para invitarlos este sábado 21 de julio en punto de las 8 y media en el gimnasio Juan de la Barrera que no se pierdan este gran cartel de lucha libre estaban pidiendo mucho que los independientes enfrentáramos a la empresa AAA pues aquí está aquí está este gran cartel no se lo pueden perder para que vean que las independientes tenemos muchísimo más calidad y vamos a derrotar a las de AAA y aprovechando también para invitarlos este agosto 31 en Las Vegas para que no se puedan perder este gran cartel primera vez que me presento en Las Vegas y no va a ser la primera ni la última porque yo sé que los voy a conquistar los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!